pues bien muchachos bienvenidos al vídeo de el sorteo de los requisitos antes de que vayas a comentar pues en este vídeo ve el vídeo completo primero pues ya que bueno voy a dar los pasos a seguir para ganarte este skin que bueno voy a sortear este skin de la chaqueta amarilla aunque cabe recalcar que bueno la chaqueta amarilla bueno este skin que cuesta 5 dólares bueno ahora bajo el precio por la rebaja de pavos puede que cambie porque la nueva temporada la temporada 4 ya está cerca como pueden ver es el 27 de este mes entonces pues este skin te trae a la skin en la mochila y 600 pavos de bonificación pero bueno vamos a ver si cambia por una nueva skin al parecer esta nueva temporada pues va a tener una temática si no me equivoco como de marvel va a tener temática de marvel no estoy seguro que que vaya a salir si vayan a cambiar la skin esta de la chiqueta amarilla por alguna otra al mismo precio ya saben que esto pasa siempre en todas las temporadas entonces bueno ya saben que aunque cambie pues es la que vamos a regalar ahora no tengo información tan clara de que que vayan a poner pero bueno lo que sí va a tratar es de marvel una temática de marvel al parecer y bueno yo no voy a enredar más entonces quería aclarar eso que si no si no este pues si cambian la skin pues va a ser la skin que salga en la próxima temporada que ya tienen en dos días a la fecha de publicación de este vídeo entonces bueno pues para que lo tomen en cuenta que pues tal vez ya sea diferente de skin que les vaya a tocar igual pues solo sortearé uno me gustaría ser temas pero de momento pues vamos a hacer eso no y bien vamos a darle los pasos a seguir para entrar en el sorteo que son muy muy sencillos así que bueno vamos a ello y bueno muchachos para entrar en este sorteo sólo tienen que hacer dos pasos que son muy muy sencillos la verdad tal vez ustedes ya la hagan el primero pues es obvio estar suscrito al canal y activar la campanita de notificaciones aunque seguramente si estás viendo este vídeo es porque ya estás suscrito y tienes activada las notificaciones y bueno esto pues es de ley no y lo siguiente que tienes que hacer es seguirme en instagram ya que por ahí voy a dar al ganador me voy a poner en contacto con el ganador del skin entonces bueno tienen que ir a seguirme también al instagram que igual va a estar aquí en la descripción de este vídeo y ahora lo que tienen que hacer para estar para participar tienen que poner un comentario en este vídeo lo que quieran lo que quieran comentar ustedes o sea lo lo que quieran poner como el ejemplo que estoy poniendo en esta captura y al final poner en mayúsculas participo y punto final con esto ya estarías participando pues en el sorteo y después voy a publicar una foto en instagram de la skin y tienes que poner tu usuario de youtube por ejemplo ahí puse hola soy modo nocturno en youtube entonces tú vas y publicas hola soy no sé pepito 53 en youtube y así yo me daré cuenta que efectivamente pues estás participando y pues me pondré en contacto en contacto perdón cuando pues salga el ganador me pondré contacto con el ganador por instagram y pues le daré el premio y pues es muy sencillo la verdad espero que haya quedado claro igual si tienen alguna duda pues comenten lo aquí en la caja de descripción los comentarios una disculpa la verdad es que yo sí me enredo bastante en explicar pero bueno es muy sencillo y pues nada ya saben si tienen dudas pongan en comentarios y no olviden poner participo en este vídeo y después ir a la última foto que ya va a estar publicada en cuanto salga este vídeo la foto igual estará publicada en mi instagram para que vayan a poner su nombre de usuario y así pues ya me pongan en contacto cuando salga el ganador y bueno espero que haya quedado claro no es difícil aunque bueno si es un poquito estar explicando la cual me entienden no tengo que hacer un vídeo más o menos bueno lo más corto posible que sea para que lo entiendan y eso sería todo ya estarían participando ya saben se van a ganar la skin la skin que salga en esta temporada tal vez la cambien esperemos y les toca algo mejor y pues nada ahora sí es todo por el vídeo ya saben participen comenten y nos vemos en el próximo por cierto se me olvidó mencionarles el sorteo va a durar cinco días desde la fecha de este de este vídeo martes y el premio lo daré el primero de septiembre aunque bueno pues ya tal vez esté cambiada la skin entonces bueno tienen tiempo y suerte adiós